Bueno, segunda murga de la segunda noche del Comba. Estamos con Luis, con Ana Antonio, los del año pasado. ¿Los del año pasado? ¿Cuánto tiempo lleváis diciendo los del año pasado? Pues aquí en Badajoz llevamos este el tercer año, pero en nuestro pueblo este es nuestro noveno año, creo. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo habéis visto al público? Muy bien, la verdad que muy contento. Muy entregado, sí. Se ha escuchado, se han puesto los pelos de punta. Desde dentro, desde luego, hemos recibido buena aceptación. No sé, después ya de que nos cuenten nuestros familiares. Yo de todas formas he visto que el tren lo llevabas y empujando para afuera. No andaba. Como el de Extremadura. Cinco horas para llegar. Bueno, imagino que la idea habrá salido de todo en conjunto. ¿O habéis puesto alguna parte la idea y luego ha seguido desarrollándose? ¿Cómo ha sido? No, la idea teníamos en mente desde el año pasado ya sacar esto adelante y bueno, entre todo lo hemos conseguido. No sé si al público le habrá gustado lo que nosotros esperábamos, pero ahí está todo hecho. Yo creo que es un tema que puede resultar un poco que está trillado porque el tren siempre sale, pero vosotros habéis conseguido hacer, incluso durante toda la actuación, ese tipo de broma que no aburre y que encaja muy bien, ¿no, Juan Pablo? Y no sé, yo creo que a mí me ha gustado cómo la gente se echaba a reír, que ya sabemos un poco lo que le pasa al tren, pero vosotros habéis seguido hilándolo muy bien. Entonces, eso habrá tenido mucho... Sí, ese era un poquito nuestro miedo porque, claro, veis cada semana noticias de otro altercado, de otro incidente y, madre mía, no sé si vamos a llegar y va a decir la gente, ¿otra vez el tren hasta el carnaval? Pero bueno, yo creo que al final ha gustado. Al final nos deja hacer una crítica, que realmente el carnaval un poco es eso, ¿no? Hacer una crítica de lo que está pasando en la sociedad y hacer un poco la reivindicación y vosotros lo habéis hecho muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo os habéis visto en temas musical, voces? ¿Qué tal? Pues yo creo que bastante bien. Yo creo que hemos mejorado considerablemente desde el año pasado. Hemos ensayado mucho también y, bueno, yo creo que hemos cuidado mucho las voces, la música y eso. Y creo que ha sonado bien. Desde dentro ha sonado muy bien. Nosotros hasta dónde podemos llegar, que hay grupos que cantan por ahí, que los escuchan los camerinos y dicen, madre mía, cómo canta. Bueno, bueno, todo eso ha empezado de trabajo, ¿no, Juan Pablo? Es que para llegar a algunos niveles hay que llevar muchos años, hay que tener gente con mucha experiencia, gente que llega a las tablas y ya está en su casa porque le parece su casa. Y, bueno, de lo que se trata ahí arriba es que disfrutéis. Y si vosotros disfrutáis, vais a hacer disfrutar a los que tenéis enfrente. Este escenario en verdad impone cuando se abre ese telón, las manos, cuesta mantenerla. Y es lo principal, nosotros venimos a disfrutar y a disfrutar el carnaval de Badajoz y a disfrutar todo el que quiera. Claro que sí, hombre, esa es la teoría. Y, por supuesto, para mí creo que siempre vais a mejorar. Y este año nos habéis... A mí personalmente sí me habéis gustado mucho. Muchas gracias. Ya te digo que es muy complicado hacer lo que habéis hecho de ese tema, sacarle el partido que os lo habéis sacado. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos con ellos otra vez seguramente la semana que viene. O a ver, o a ver. O a ver en la calle, ¿no? O a ver en la calle, seguro. Yo siempre os lo digo, yo a todos los que pasen por aquí os quiero la semana que viene. Claro. En la calle seguro. Y la semana que viene, pues bueno, ya se verá. Bueno, pues aquí nos despedimos con Juan Antonio y con Luis, los del año pasado. Y al año que viene quiero que también se llamen los del año pasado. Seguro. Seguirán aquí, ¿vale? Seguirán aquí, ¿verdad? Sí, seguro. Muchas gracias, enhorabuena. A ustedes. Gracias.